Ay, que iba a la soltería, que eso era lo que decía Ay, que se iba de amanecida, y que quería ser novia mía Ay, que iba a la soltería Wilton, Jaime, Don Vargas y Alebula De la tula, tula, tula Ay, 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 comparen, es mi culpa, no, no, no Yo no sabía que usted era el novio de ella Yo no sabía que tenía compromiso